La muerte de Octavio Ocaña, quien dio vida al personaje de Benito Rivers en la serie Vecinos, sigue dando de qué hablar, ya que su padre Octavio Pérez declaró que su hijo sabía usar armas, por lo que la versión de la Fiscalía del Estado de México sobre que el actor se disparó por accidente no es real. En entrevista con Ciro Gómez Leiva, el señor Octavio Pérez afirmó que el arma sí era de su hijo, pero contrario a lo que dice la Fiscalía Mexiquense, sí estaba registrada de manera legal, por lo que el padre del comediante aseguró que fue asesinado. En otra entrevista con Gustavo Adolfo Infante, Octavio Pérez dijo que su hijo tenía el arma debido a la inseguridad en el país, pero nunca traía cartucho cortado y aseguró que la bala que impactó en la cabeza del actor, herida por la cual murió, no fue del calibre punto 380 milímetros, sino 9 milímetros, la cual entró desde afuera del vehículo. Asimismo, el padre de Octavio Ocaña denunció que los amigos que fueron detenidos sufrieron tortura y que los hicieron firmar documentos para favorecer la versión de la Fiscalía.